Música Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, todavía tenemos bastante luz, 8 y media de la tarde-noche Bueno, según como cada uno lo mire Bueno, pues tenemos el mercado que se está poniendo calentito, calentito, calentito Y antes de comenzar, bueno, dos cosas, una sobre la cartera, ¿vale? Otra cosa más a anotar, que es, divide y vencerás ¿A qué me refiero con esto? El hold es hold Esto significa que el hold lo apartamos, no lo tocamos, no caemos en la tentación de utilizarlo para trades Por muy buena oportunidad que parezca que tiene el mercado Porque normalmente cuando hacemos eso, lo que va a pasar es que nos va a hacer raca Y nos va a cortar el pescuezo El mercado tiene muy buena apariencia en esos momentos y te sonríe y tal Mi abuela paterna también te sonría Y con esa misma sonrisa le cortaba el pescuezo a las gallinas O sea que, atentos porque son cosas que siempre hay que tener en cuenta Divide y vencerás significa separar el hold Y separa el trading que vayas a hacer en spot del trading de futuros ¿Qué quiere decir con esto? Que lo ideal es tener el hold, ya sabéis, en un ledger ¿Qué no? Y si tengo mil pavos Es que mil pavos son hoy Dentro de X tiempo pueden ser diez mil Yo no sé lo que tú quieres tu dinero Pero por cincuenta y nueve pavos que valen un nano ese En el cual puedes meter Bitcoin, Ethereum con todos sus tokens Y por ejemplo BNB con todos sus tokens Yo creo que tienes cubierto una gran parte de ese hold Aparte puedes utilizar pues algún exchange para el resto Pero por lo menos el riesgo grande lo tienes Tienes el nano X, el nano del nuevo que hay también O sea que podéis utilizar cualquiera de esos métodos para guardarlas Recuerda siempre que si no tienes tú las claves No eres el dueño de las criptomonedas Todo lo que esté en un exchange no eres el dueño de las criptomonedas Tenemos también Metamask Tenemos un montón de wallets, wallets nativos ¿Vale? Los wallets nativos normalmente son wallets de software Muy seguros, que funcionan bien como norma general Y bueno pues a partir de ahí luego ya cada uno que tome las decisiones que quiera Pero si además mi trading también tengo en un exchange una parte Y en otro exchange otra No caigo en la tentación de utilizar algo que no debo para otra parte Pero además si el exchange, el riesgo de exchange también me lo voy quitando un poquito de encima Mañana cierra, mañana pasa pues como decían con Coinbase Si Coinbase resulta que se va al carajo Pues la gente que tenga dinero en Coinbase también Pero eso es algo que pasa en el mundo de las criptomonedas Entonces vamos a intentar minimizar riesgos ¿Vale? Cuando hablamos de diversificar una cartera para minimizar riesgos No solamente me refiero a Vamos a ver qué valores vamos a comprar o vender Y cuándo lo vamos a comprar y vender Sino también estas cosas ¿Vale? Hablaremos de más tipos de riesgos Que tenemos Ya vimos el riesgo de cambio ¿Vale? Contener en stablecoins O si puedo tenerlo en euros O en dólares Dentro de un mismo exchange Porque pasa por ejemplo En FTX puedes tenerlo así En Kraken puedes tenerlo así ¿Por qué narices tienes USDC Que en un momento dado pueden tener un problema Aunque sea un problema rápido Pero el susto te lo has llevado ¿Qué necesidad tienes? Yo creo que ninguna Se me ocurre Se me ocurre Entonces yo mientras En el exchange Puedo tenerlo en USD o en euros Es donde yo tengo guardado la liquidez Porque me parece una estupidez tenerlo en Tether No hay comisiones diferentes No hay nada que nos venda en la moto De que si lo tienes en USDC Es más caro Mentira Es la misma comisión Bien Hacía Kiyosaki en Twitter el otro día Decía que el padre rico Dice O dijo Padre rico dijo Estoy traduciendo aquí Lo tengo en el móvil Porque lo hice una captura Para que no se me olvidase Porque me parecía muy interesante ¿No? El bull market Hace Que los inversores estúpidos Parezcan inteligentes El VR market El mercado de osos Convierte Los inversores estúpidos En perdedores Y los inversores inteligentes En ganadores Los mercados Están Crashing Están claudicando Están rompiendo Están muriendo Es el tiempo Es el tiempo para los inversores inteligentes Volver a ser ganadores muy ricos Ten cuidado Resumen Pues efectivamente Y yo creo que muchos lo habéis visto Qué fácil es ¿No? Decirle a la gente Compra y haz cosas En un mercado alcista Qué complicado Se torna En un mercado bajista Cuántos parecían Muy buenos Y muy inteligentes En un mercado alcista Y qué estúpidos Se les ve ahora Tú eliges En qué lado quieres estar Bien dicho esto Vamos a ver cómo está Bitcoin Que tiene ahí una cosilla Que bueno Quiere intentarlo Pero Hasta que no habrá Los mercados Nasty de la plastic Venga Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita Únete a la mejor comunidad de Cristo Moneda Ahora sí Únete a la mejor comunidad de Cristo Moneda Se tenía bajado el volumen En esta pantalla Bueno Vamos a ver ahora Lo del uniente de la comunidad de Cristo Moneda Porque me habéis pedido En algunos comentarios ¿No? Bueno ¿Y cómo es el Discord? ¿Nos lo puedes enseñar? Tal Por supuesto No tengo ningún problema En enseñarlo La batalla principal Que tenemos en estos meses Y acordaros de lo que os digo Os lo digo por experiencia Es mantener nuestro capital Llevo tiempo diciéndolo Por eso ya en diciembre Lo decía Hay que comprar oro Y bueno Pues Lo que hay en oro No solamente se ha mantenido Sino que ha tenido Un poquito de beneficio Y por momentos Pues bueno Se ha recogido algún beneficio O sea que eso se ha podido aumentar Poquito Muy poquito Bueno Pero sí Y acordaros de lo que os estoy diciendo Que es la mayor de las batallas Mantener Entonces Joder Y si eso es así ¿Por qué narices hacemos Algún trade? Yo pues sé Yo desde entonces Yo lo que he hecho Ha sido reducir mi riesgo al trading Hago algún trading Porque veo una oportunidad Y hago trades de oportunidad Evidentemente Pero lo que hago Es intentar conseguir Un poquito más de liquidez A lo largo de estos meses Para Oye A ver si La siguiente Esa siguiente Esa siguiente Grypto primavera Conseguimos mejorar Un poquito las cosas Bien Dicho esto Me habéis pedido Que os enseñe Discord Bueno Discord es una aplicación Que hay gente Que bueno Pues nunca la habéis utilizado Inicialmente Pues era una Una Aplicación Para Llamar Digamos Para llamar por teléfono Vía Vía internet Y bueno Pues nosotros En el caso De Del Discord De Grypto Sharks Que tenéis por ahí Debajo el link Tenemos Varios apartados Que es El de Crypto Sharks El público La parte VIP Tenemos La escuela Porque es la parte De la escuela Y tenemos Una parte de scripts En la parte de scripts Voy a hacer otra Que va a ser El de hold El script de hold Porque hay mucha gente Que está utilizando El script de hold Con valores Y en ciertos Tramos horarios Que está funcionando Muy bien Para que ahí También me lo podéis Compartir Y hoy Retroalimentarnos Unos de otros De todas estas cosas Que hacéis Igual que pasa Con el de Por ejemplo Aquí En el script De trade Y scalping Donde a ver Si ahora Configuro Quiero hacerlo A ver si tengo Esta semana Me voy liberando Un poco Y genero un pdf Para que tengáis Las configuraciones En los diferentes Rangos de tiempo En 5 minutos En una hora En 4 horas Para que veáis Cuál es la mejor Configuración O la que hemos probado La que ha probado Nuestro máster Por ahí Que es la más La más Adecuada Bueno Pues en el público Por ejemplo Pues tenemos Aquí el leyernano A ayudar al canal Gestor de cripto Pues si quieres un gestor De cripto Para hacer tu declaración De la renta La cripto cafetería Donde nos presentamos Entramos todos aquí Y de vez en cuando Hacemos un poquito El gamba También Bitcoin público Aquí hablamos un poco Sobre Bitcoin Un poquito La gente comparte Análisis también De Bitcoin Está muy bien Porque bueno Pues también igual Y inclusive operaciones Pues bueno De todos un poquito Alcoins Un específico de Cardano Se pidió en su día Hacer un específico de Cardano Pues de Cardano Y aquí la gente Lo que pide Los vídeos diarios Scripts Aquí tenéis todo tipo de scripts Que Gotting Metal También va generando Skips Muy muy buenos Muy usables Este último Que acaba A ver si Termina de afinar El TCI Kraken Este de Sus indicadores Sobre compra y sobre venta Que comprina Varias temporalidades Para buscar Pues eso Los puntos más altos Y más bajos En los que poder Comprar correctamente Creo que va a ser Próximamente Creo que va a ser Es este que hay aquí abajo Que veis aquí Vale Creo que próximamente Va a ser Algo interesante Introducir Ahí Yo creo que Y oye Pues si se le ocurra un montón Y Si alguien tiene una idea Sobre un script Es que vale Con él Tiene un canal También podéis acceder A su canal desde aquí Y tenemos Un montón de scripts Fijaros la cantidad de scripts Que él va publicando Que va haciendo públicos Geniales Que funcionan Muy muy bien Y creo que cada uno Tiene que adaptarlos También a su forma De tragar Y ya está Vale Es que hay un huevo Es que no es Luego por aquí tenéis El RSI Que yo utilizo Que lo habéis visto Alguna vez por ahí El de Oscar Y bueno En principio Eso lo tenemos en scripts Aquí en corto De vez en cuando Cuando me acuerdo Publico algún vídeo corto Lecturas recomendadas El acceso al curso El acceso al curso de trading Por si alguien va a ir A por él Afiliados Un apartado de afiliados También Oferta de acceso VIP Índices Noticias Vídeos importantes Que son bastante Vídeos que son bastante Importantes Que de vez en cuando Voy poniendo Y son especiales Pues se ponen aquí A ver este cual es Fibonacci GTX Me falta Me falta alguno Por publicar Por aquí Vídeos muy antiguos Pero hay alguno Que me falta Por publicar Por aquí Referidos Aquí si tenéis Referidos De algo De algo interesante No metáis mierda Vale Bueno pues ponéis aquí Vuestro link De referido Y podéis tenerlo Y bueno pues Lo que son Los listados Los pares De listados Para trading view Para importarlos Varios tutoriales Monográficos Bueno grupos Ya de trading view Gente que se junta Acciones provinciales También aparte Gente que se junta Se juntan 5 Y compran la versión Pro La más tocha De trading view Entre todos Y les sale Por 100 pagos Al año Pues está muy bien Luego en el canal VIP Pues tenemos La crypto bar Que sería como El equivalente A la cafetería Donde pues Igual se comparten Pues entradas Salidas Análisis A punta pala Véis Pero aquí Una vez se pierde Otra se gana No pasa absolutamente nada Y esto es así Véis Análisis Y muchas opiniones Y nos vamos para arriba Nos vamos para abajo Bueno pues un poquito Trabajo en equipo ¿No? Un poco de pico y pala Entre todos Luego el tiburón hembra Están las chicas ahí Que las que lo piden Pueden entrar ahí Entre ellas a hablar Tienen sus ratos Que hablan Pero eso es algo privado De ellas Por eso le hemos hecho Una parte ahí aparte Las tiburoncillas Luego una parte de señales Donde bueno Yo hay Pues comparto De vez en cuando No es un canal de señales ¿Vale? Que nadie piense Que va a tener Un canal de señales Porque no lo es Cuando creo que el mercado Puede ser positivo Donde puedo comprar Tanto para hall O en un momento dado Incluso en futuros O incluso en spot Doy entrada Doy entrada a las salidas Donde entrar Procuro muchas veces Decir por qué ¿Vale? Depende de cómo esté Scalping en directo Vídeos que publicamos Cuando hacemos scalping en directo También Documentos Análisis técnicos Vídeo de Bitcoin Fiscalidad También tenemos por aquí Las top 10 Bueno pues todo el mundo Va metiendo aquí Juegos NFTs AXS ZOO PVU My Defi P Todos estos Los dragonarios Toda la que eliminarlo De aquí Porque esto ya se fue al carajo Entonces bueno Ya iremos viendo Que mantenemos Y que quitamos Y luego pues bueno Igual Tenemos aquí también Igual Grupos de TradingView De gente que se ha juntado Y pues entre ellos Pues compran Su 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 versión Wabi Y luego tenemos la escuela ¿Vale? Que tiene el campus La biblioteca Donde se preguntan Documentos Nuevas lecciones Vídeos de Trading Webinars Los webinars que se publican Porque si lo hacemos los jueves Sí, jueves no Un webinar de 3, 4 horas Pues al final Si no lo has podido ver Pues aquí está publicado ¿Vale? Aquí están todos los webinars Que vamos haciendo Un montón ¿Vale? El acceso al curso Para que tengáis un link directo Para poder entrar Y bueno Pues en la parte de scripts Igual El script de Trading y Scalping Pues tres cuartas De lo mismo Aquí vais comentando Un poquito Los árboles de Navidad Qué tal van dando resultados Pues eso Operaciones 36, 27, 16 ¿Ves? Menos 10 Menos 114 Menos mal que termino mejor 40% Aquí va un poquito La gente poniendo Los análisis Un poquito Todos y cada uno De vosotros Y bueno Pues sus Sus tristezas Y sus alegrías Pues 30 106% 123% 18% Pues un poquito En la gente Y bueno Pues aquí también Igual Algún webinar Algún vídeo Que hemos colgado Sobre el script Haremos Ya os digo Va a haber otro Que va a ser El script de Hall Para que podáis compartir También esas cosas Así que bueno Hasta aquí Esto es esta parte Sobre Lo que habéis pedido De cómo es el Discord Pues así es el Discord Así a grosso modo Hay que vivirlo Hay que vivirlo Bueno Por otra parte Bitcoin ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en 4 horas Porque está la figura Bastante interesante Tenemos un triángulo Y aclarar una cosa Y aclarar una cosa A ver No deja de ser un triángulo En 4 horas Pero ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar En estos triángulos? Cuando Yo entro Descendente Dentro descendente Pues normalmente rompo Descendente En este caso Tenemos aquí Una media entrada Que toco arriba Y me voy abajo Pero Lo normal Esto es un Bear Flag Esto es una bandera De osos Con lo cual Lo lógico es romperla Y romperla a la baja ¿Tenemos por qué romperla ahora? No Simplemente ahora Podríamos hacer Una ruptura ¿Vale? Que se viniera A la parte de abajo Aquí Vamos a la menos A la hoja de la 26 Incluso un poquito más abajo A la 25 y pico Y luego rebotar Y estar dentro De ese rango Más tiempo Igual que estuvimos En todo este rango Más tiempo En este tenemos Que estar más tiempo Si no es ahora Será a la vuelta Después de caer más Estamos esperando Que hayas en cualquier momento Pero Volvemos a lo de siempre Si el mercado está Como está Todo el mercado general Si que es cierto Que se espera un rebote También tenemos esta semana Esperamos Esas actas de la Fed A ver que nos dicen No creo que vayan a ser buenas noticias Ni que el mercado Se las vaya a tomar bien Así que ¿Por qué narices Tenemos que pensar Que podemos subir? No subir Sino tener un rebote importante No sé Ya veremos a ver Yo creo que No debe quedar mucho Para un rebote Más o menos importante Un rebote No creo que pasamos Seamos de los 37 338 Esta zona que tenemos aquí Y una vez hecho eso Pues volveríamos abajo Eso es lo que yo creo Pero también podemos caer De donde estamos No No le veo más allá ¿Vale? Yo no lo veo más allá De eso Si alguien se piensa Que va a ir a 45 Pues oye Me gustaría También conocer un poquito Qué es lo que pensáis Y cómo Cómo creéis Que podría ser Y por qué Porque a mí me interesa El por qué No me interesa No, sí Yo creo que va a llegar Hasta aquí Ya vale Pero por qué ¿Vale? De momento La realidad es que El mercado está como está Esta primera línea de tendencia Que es la que deberíamos Ir a buscar Nos podría proporcionarse Un rebote a 33 A día de hoy Un rebote a 35 36 Pues bueno Ya veremos a ver Lo que haría Y yo creo que Volveríamos a ir para abajo Si la pasásemos Hiciéramos un pullback Podríamos ir A la parte De esta otra línea de tendencia Con el soporte En la zona de máximos Que yo creo que ahora mismo Sería 37 338 37,400 aproximadamente Para hacer un rebote Con Bitcoin Vamos a ver Qué tal es esta semana Con qué impetuable Porque de momento Creo que es esta Aquí está Efectivamente Pues de momento Intenta cerrar Siendo más martillito A la vela Vamos a ver Cómo lo hace Pero el gap Que tenemos En el CME 29.200 Aproximadamente Estamos en 29.900 Ha intentado Claro Salir a la alza La vela de 4 horas De esta mañana Estaba bastante bien Pero no ha podido No ha podido No ha podido Con la línea de tendencia Pues A lo mejor Simplemente se acerca Y luego la rompe Vale usted a saber Pero Teniendo en cuenta Que la apertura Está más bien Más bien En la parte baja De esta línea de tendencia ¿Vale? 39.200 Pues estamos ahí En 39.300 Pues bueno Habrá que inclinar Inclusive Un poquito más esto Irse a A esas mechitas Así Para que coincida Aquí un poquito De 39.350 Así tendría que venir La mecha un poco más abajo Y subir Ya veremos A ver Lo normal Dicho esto No me enrollo mucho Esto caer Subir Es caer El objetivo Normalmente suele ser ese Pero No siempre Y no el 100% De las ocasiones Solamente Funciona así Aproximadamente En el 80% De las ocasiones Así que bueno Pues ya veremos A ver En cuanto al resto Tenemos Ethereum Ya vimos Que comportándose Un poquito mejor Que Bitcoin Siempre Últimamente Suele hacerlo así Lleva como un par de años Haciendo esto Vamos a ver Si esta zona De soporte Puede funcionar Para hacer Este suelo Un segundo suelo Más abajo Y hacer por lo menos Un rebote A una parte superior De esta línea De tendencia Y si no A la acelerada Igual que teníamos En Bitcoin Y bueno Pues ya veremos Después Pues la dominancia De Bitcoin Hoy subiendo Un poquitito Bitcoin subiendo Dominancia subiendo Total market cap Subiendo Y que pasa Con las criptomonedas Con las altcoins Bueno pues aquí Hay un poquito De todo Hay un popurri Pero Si nos fijamos Pues hay Cero Dos Hay poca Poca pérdida Un poquito En Naka 7% Un poquito En Block 7% Otro poquito En Musk No es No son grandes Pérdidas Pero En el lado positivo Tenemos a ANC Que ya he visto Que hay alguno Que ha hecho por ahí Un trade Super trade En ANC Muy majete Muy bien Muy bien visto Además Muy bien visto Poco más Luna está intentando Ahí Rebotar Salir un poquito De esta castañita Que tiene Pero está en CB18 O sea No es nada Luna Mientras no empezase A A ir Pues yo que sé Un poquito Un poquito Bastante Más arriba A romper Estos Estos máximos Que hizo aquí 045 3 045 Por ejemplo Pues podríamos A lo mejor Hacerle caso Pero Mientras tanto Pues no Os imagináis Una recuperación Aquí en U Así Guau Eso sería Tela Tela marinera Bueno Preserge Que sigue con su Efecto Testnet Ha estado Volando Ha estado Volando Bastante Pero bueno De momento Se mantiene Importante Medio de 50 Creo que la mecha Nos dice el camino Que puede seguir Y bien Bien Porque la recuperación Que tiene En V Bastante bien Vamos a ver Si no se nos desinfla Mucho a lo largo Del día Y a ver Si es posible Que se nos vaya Pues hasta la E200 En un momento dado Estaría bastante Bastante bien FXS Mir Mir por su parte Pues intentando salir Del hoyo La I Lina 3 cuerdas Lo mismo Zilica Una de las jefas Una de las grandes Pues en toda esta zona De lo que fue Esta resistencia Pues que ahora Está siendo igual Una zona de resistencia La EMA 20 Todavía está demasiado Inclinada Tiene demasiado Ángulo de ataque Los library gates También dinero gratis Igual que el presearch Tanto presearch Como library gates Son destino Gratis Tenéis por ahí Debajo los links Si no me equivoco Si no del uno Del otro Pues oye El que quiera Apuntarse A ganar dinero gratis Pues ahí los tiene Tezos 8,29% Bueno Pues ahí está Al parecer que ha hecho Una especie de Uno y dos suelos A ver si es capaz De llegar a la media De 50 Estaría bastante bien Pero va a depender Como narices Abramos El mercado O sea Ahora mismo Estamos un poquito Locos Si OTX Que había hecho El día de ayer Bastante bueno Pues hoy también Igual Con la misma intención Se ve Que la intención Es al menos Al menos Ir a rondar La media de 50 Seguramente Cuando llegue a ese punto La media de 50 Estará más abajo Con lo cual La mayoría Nos va a coincidir Con estas zonas De antiguos soportes Que ahora son resistencias Y con aproximadamente El 50% Del RSI El cual Pueden pasar Un poquito Más menos Y luego Volverse abajo A no ser que tengamos Un pequeño rally Un mini rally De estos Que dure un poquito más Y bueno Pues nos dé un poquito De aire En algunas altcoins Para poder quitártela De encima Y a partir de ahí Tomar decisiones Cake También un 5% Creo que es otra De las que hay que tener Para mí Es un caballo ganador Vale Vamos a estirar Porque tenemos aquí Toque 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 Bueno Aquí ha sido También máximo A ver si es capaz De pasarlo Ir un poquitito Más arriba Poco más que añadir La verdad es que Enrollarse con Demasiadas altcoins Bienvenidos Los repuntes Y esa recuperación Pero Tiene ser más sostenida El tiempo Y bueno Ya sabéis que las altcoins Para que se recuperen Por ejemplo En el caso de Cake Veis Es toda esta zona Que ha sido un grandísimo soporte Toque 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 Es un montón de toques Ahora mismo Es una resistencia importante Pero desde aquí Hasta esa resistencia Que algún día llegará Estamos hablando De un 108% Estamos hablando De un dineral La cuestión es Vamos a comprar Más abajo Yo creo que sí Yo creo que sí Que todavía Nos queda Para bien o para mal Esta línea que tengo aquí En el RSI Veis un toque aquí Otro toque aquí Aquí se apoyó Aquí se apoyó Y ahora va a ser resistencia Con lo cual Pues bueno Pues Seguiremos El camino Que nos conduzca El RSI Y poco más Vale Poco más Vamos a ver Cómo abren los mercados Y mañana Con qué ganas Abren los mercados Estadounidenses Me interesa mucho Ver eso Bien Cuatro horas Bitcoin Sigue rechazando La zona Queda una hora 08% Vamos a ver Cómo termina esta vela Y la siguiente La siguiente Es la madre ¿Por qué? Porque Tiene dos opciones Si nos vamos para arriba Abriremos un gap Inferior Recordar que tenemos Un gap En 35.000 Vale Tenemos este gap Aquí arriba Que algún día Iremos a cerrar Con lo cual Dices Bueno Pues estoy acumulando En esta zona A lo mejor Es buena cosa Acumular simplemente Para un trade Hasta ese punto ¿Por qué? Porque Porque de donde está el precio Ahora mismo Hasta ese punto El punto intermedio Ya no digo arriba Ni abajo Es un 20% Y un 20% En Bitcoin O en lo que sea Es un dineral ¿Vale? Es un dineral Entonces Algún día Vendremos aquí ¿Cuándo? Jeje ¿Quién sabe ande? Vale No lo sabemos Eso lo desconocemos Pero bueno Si vemos Si vemos Que el RSI Empieza a rondar Vamos a ponerlo Más aquí ¿Vale? Vamos a hacer este dibujo Empieza a rondar La zona de 50 La pasa Y empieza a subir Un poquito más Y se mantiene Un poquito por encima Entonces iríamos A buscar esa zona Mientras tanto Lo dudo bastante Y la parte inferior Tres cuartas de lo mismo Tenemos ahí Un toque Dos toques Tres toques Más o menos ¿Vale? De este a este Vamos a ampliarlo Para que lo veáis Vamos a dejarlo bien puesto Un toque aquí Un toque en el segundo punto ¿Vale? Pues bueno Están viniendo a buscar La línea de tendencia Si rebota otra vez Y pasa a la zona de 50 Bueno pues Podría haber un movimiento Interesante Mientras tanto Pues bueno Está un poco aburridillo Más bien Más bien aburridillo Así que bueno No hay mucho más que decir Vamos a ver Cómo verán los mercados mañana Y sobre todo Cómo verán hoy Los futuros del CME Dentro de unas zonas Que están Calentitos Calentitos Así que Chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Que falta Nos va a hacer a todos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!